El Centro Universitario de la Costa presenta Bicinema, una forma itinerante de ver el cine en bicicleta. Participa con tu familia y amigos en esta nueva forma de ejercitarte y divertirte. La cita será el último jueves de cada mes. Consulta los puntos de partida y las rutas de este recorrido en www.cruc.udg.mx en redes sociales y a través de los programas en vivo de Radio Universidad. Bicinema, la forma itinerante de ver el cine en bicicleta. Bicinema, la forma itinerante de ver el cine en bicicleta.